Hoy empieza la primavera en Europa y lo que se espera es que sea una temporada realmente muy muy cálida después de lo que se tuvo como referencia a este invierno que se esperaba que sea frío finalmente fue un invierno también cálido y esto trajo a colación que no haya nevadas importantes en algunos países del continente europeo pero el problema más importante es que se presenta una sequía de larga duración durante la rueda de prensa para avanzar esta predicción estacional sobre lo que se espera para esta primavera las características climáticas del invierno y el balance hídrico de los últimos meses han sido realmente muy alarmantes por parte de la agencia de meteorología de Europa que precisó que para el trimestre abril, mayo y junio en la mayor parte del continente las temperaturas se encontraban en torno al promedio normal o que quizás van a ser más cálidas de lo normal, esto sobre todo en los archipiélagos y en el este peninsular del continente europeo. Respecto al invierno detallaron que en su conjunto este último invierno que está dejando atrás Europa fue cálido y húmedo, fue el décimo invierno más cálido desde el inicio de la serie desde que se comenzó a tener registro de la temperatura en 1961 y el quinto más cálido de este siglo XXI y a lo largo de todo este conteo y este recorrido de esta serie ha habido 30 inviernos más secos y 31 más lluviosos que este último que se relevó en Europa. ¡Gracias!